Buenas tardes mi gente, le habla Laborico, esperamos que se encuentren bien, ese sen que ven en la carretera es el Animal Shelter Fui y doné todas las cosas que fui a donar de animal que yo les había dicho que yo conseguí ayer en el Family Dollar Lamentablemente no pude enseñar adentro del Animal Shelter, había muchos nenes que entraban, salían Ya ustedes saben como estos son, me dejaron grabar, pero este es como un montecito, quiero que vean el Animal Shelter Está localizado en una área bien fuera como quien dice de la ciudad, es una área bien bonita, tienen a los animales bien limpiecitos Están buscando líquido de fregar, líquido de lavar ropa, no especifica cualquier color o sabor o marca Bolsas de basura, sábanas, almohadas, tengo una lista que me dieron, después con calmita yo se los enseño Pero es para que sepan que Laborico no solamente cuponea, sino Laborico también dona Esto es la magia mi gente de ser cuponero, Spring Cuponer, de ayudarnos unos a los otros y ayudar a la comunidad Esto es todito con Laborico, que pasen un bonito día, espero que hayan ido a votar Aquí donde yo estoy, todo está como loco, la gente con cartelones por todos lados Para el hispano de sus votos, vaya a votar Y nos fuimos mi gente, que estoy en el stop sign, bye